La noticia de la bioserie de Gloria Trevi ha causado polémica y revuelo, y es ella quien nos da detalles de las etapas que abordará en esta serie. La bioserie se va a tratar de mi vida, entonces va a ser prácticamente desde que yo era niña hasta la época de ahora, soy jovenaza, pero sobre todo va a ir brincando un poquito para que la gente me vea cuando estoy adolescente, cuando estoy ahorita de repente en un momento muy especial, muy clave, pero se van a ir conectando los recuerdos, como pasa en la vida real, que de repente tú estás platicándole a alguien algo que viviste, y no lo cuentas de manera así de que cuando yo era niña y tal, sino que de repente vas contando una anécdota, otra anécdota y así, y de repente cuando se junta todo, híjole, todo hace un sentido maravilloso. Gloria desmiente los rumores de que sea Araceli Arámula quien la interprete en su bioserie, entonces ¿quién será la encargada de darle vida a este personaje? Yo había pensado, imagínate que el otro día estaban diciendo que Araceli Arámula, yo dije, no hombre, ya me vieron con ojos de mucho cariño. La otra cara de ojo azul, preciosa, no, bueno. En realidad no, creo que por lo que me ha dicho Carla Estrada, ella va a convocar a un casting, va a convocar a un casting en el que va a poder participar quien quiera, muchísima gente, porque así fue como yo también inicié mi carrera. Carla Estrada convocó a un casting para hacer la doble de un artista que salía en telenovelas, de Chispita, y yo fui, yo asistí a ese casting. Entonces como que ella quiere empezar de esa misma manera, convocar un casting para que, y creo que va a pedirle la ayuda también a ustedes, a los medios, para hacer esta convocatoria. Creo que será algo súper lindo, porque puede ser que la persona que me interprete sea alguien ya muy famoso, o puede ser alguien que todavía no conocemos, pero que dé todo el look, la energía y todo eso. Igual es tu hermana, tu sobrina, no sé. Soy Alejandra Salcedo para El Capitalino. Gracias.